Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, mi cuenta te darás Para entregarte el corazón Es Paola, atiéndela ¿Qué quieres? Que vengas para hablar contigo Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, Paola Al contrario, Carlos Anil Tienes que venir porque tengo que hacerte una nueva proposición Que nos conviene a los dos Tienes que venir, ¿entendido? ¿De qué índole es tu nueva proposición? De índole sentimental ¿Tú haciendo proposiciones sentimentales? No creas que no tengo sentimientos Déjate de lagrimitas, Paola, que ya no me conmueves Vas a venir, ¿verdad? Híjole, qué susto ¿Quiénes son ustedes? Si pudiera lograr su completo perdón Al salir de la cárcel La estaría esperando Y me divorciaría de Lourdes por ella Dios Si Paulina me volviera a querer Iré Total, ¿qué más da? Ya te veo como si fueras una extraña No lo creo Aunque no lo creas, así es Te espero entonces Adiós ¿Ahora qué se trae esa? Dice que quiere hacerme una nueva proposición Ahora sentimental Seguramente quiere el divorcio No, no lo creo De todas maneras nos vamos a divorciar Pero es mejor sin escándalos Eso sí es verdad ¿Vas a ir a verla entonces? Sí, Rodrigo, ahora mismo Y ojalá esa proposición sea en favor de Paulina No, no esperes tanto Tengo que agotar las posibilidades A veces hay que tratar hasta con el diablo Ten cuidado Ten cuidado No le prometas nada a Paola Sin conocer antes su proposición De acuerdo Suerte, Carlos Daniel ¿Es usted la señorita Celia Alonso? Sí, señor ¿Es usted amiga de Paulina Martínez? ¿Amiga de Paulina? Por supuesto que sí Las dos somos sus amigas Permítame presentarnos Soy el licenciado Edmundo Serrano Abogado defensor de Paulina Martínez El señor es Luciano Alcántara Pues, ojalá usted pueda ayudar a Paulina Señor licenciado Está metida en un tremendo rollo Pero nosotros sabemos que es inocente Por eso estamos aquí Porque pensamos que la señorita Celia Puede ayudarnos a salvarla ¿Yo? Sí Usted trabajaba con ella en el club Usted debe estar enterada de todo lo que pasó Pues, más o menos Bueno, yo también porque Paulina me lo contó todo Yo sé que aquí la maldita es esa que dicen que es su hermana Ella la obligó a hacer lo que hizo Precisamente ahorita Ya nos íbamos para México A ver qué podemos hacer por ella Usted también nos puede ayudar, señora ¿Ah, sí? Ay, la cara de este señor me parece conocida Debe recordarme porque Yo iba con Paola al club donde usted trabajaba Sí, claro, usted ¿Nos pueden contar lo que saben sobre lo que pasó entre Paola Bracho y Paulina Martínez? Bien ¿Usted cree que si venga su esposo? Aunque sea por curiosidad, vendrá Ojalá usted y él se arreglen Eso corre de mi cuenta, Libira Tú no lo conoces, pero yo sí Muy bien Seguramente Nada más necesito estar cerca de él Y no creas que me agrada la perspectiva de regresar a la casa Bracho No te imaginas lo aburrida que es Entonces, no entiendo Tengo planes a futuro Y para eso necesito regresar un tiempo para allá No te lo dije, ahí está Ábrele y me deja sola con él Sí, 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 señora Sí, señora Señora, si me necesita, me llama Sí, Elvira Aquí me tienes ya Dime para qué me quieres Y Paulina se vio obligada por lo del robo de la pulsera Ese robo fue invento de Paola Bracho Para obligarla Lo sabemos, señor Paulina me lo contó desesperada Antes de aceptar esto de irse para México ¿Ustedes serían capaces de declarar a favor de Paulina en el juicio? Por supuesto que sí, señor ¿Qué tenemos que decir? Usted Que vio a este señor acompañando a Paola en el club varias veces Lo de la pulsera La desesperación de Paulina En fin, todo lo que sepan No se hable más Vamos a decir todo lo que sabemos Pues si lo que queremos es que Paulina salga de la cárcel luego, luego Sabes que no me siento muy bien cerca de ti Por favor, dime de una vez lo que sea A eso voy Pero no vayas a decirme después que te repugno Moralmente sí ¿Y mi hermanita? No hablemos de ella Tu abogado me la hizo bien Mi abogado no Tu ex cómplice te echó de cabeza ¿Cuánto le estás pagando a Luciano Alcántara? Nada ¿Entonces por qué lo hizo? Según él por arrepentimiento No te creo Pues así es Aunque no te lo niego Yo le hubiera pagado lo que me pidiera ¿Tanto te interesa, Paulina? Tanto se merece Por eso Esto Se ven muy enamorados Están construyendo su felicidad Sobre los restos de la mía Sobre una inválida No te da lástima No En cambio ella a mí sí me da pena ¿Por qué? Porque como Paulina está en plan de santa mártir sacrificada Yo pienso aprovecharme de ella ¿Por qué no lo apuestas ya? Porque no se ha dormido todavía ¿Y la criada? ¿En sus quehaceres? Busca una especialmente para el niño No podemos pagar dos criadas Quizá cuando tú trabajes Cuando yo trabaje Tus hermanos prefieren a Leandro en la fábrica Bueno, entre Leandro y tú no hay duda para la elección Has cambiado mucho Ya te lo dije ¿Crees que voy a vivir arrodillado a tus pies? No No es eso lo que quiero Pues si quieres que ponga un negocio o haga algo Tendrás que darme de nuevo el poder Sin dinero no puedo hacer nada No te lo vuelvo a dar Peor para ti Te advierto que no voy a estar encerrado en esta casa Lo haces por cobarde Temes que Leandro te dé otra paliza si se encuentra contigo Willy ¿Por qué no te regresas otra vez a Piedras Negras? No entiendo qué me estás queriendo decir, Paola Es muy fácil Voy a obligar a Paulina a que se dedique a mí Voy a coaccionarla para que me acompañe siempre Para que ella no se separe de mi lado Hasta el último día de mi vida ¿A dónde quieres ir a parar? Ay, no te enojes Yo te hice una proposición Que he dejado el camino medio abierto hacia mi hermana Tu hermana es tan digna Que mientras que tú estés viva No será mi esposa Y dudo que lo sea después de que tú hayas muerto Porque para entonces ya seremos tan viejos los dos Que ni valdrá la pena No seas tan pesimista Me puedo morir el mes que viene Dudo que seas tan oportuna No está en mis manos prolongarme la vida Concretemos ¿Qué es lo que quieres proponerme? Dile a Luciano que se retracte Que digan el juicio que mintió acusándome Y en cuando termine el juicio Y claro, me reponga Me voy de México Y te doy el divorcio El divorcio me lo darás de todas maneras, Paola No creas que te la voy a poner tan fácil Pediré indemnización Te saldré un poco cara Aunque me dejes en la ruina Me divorcio de ti Ay, ¿cómo has cambiado conmigo, cariño? Mucho Antes era indeciso Muy débil de carácter La usurpadora te fortaleció Ella, tú, la vida Piénsalo, Carlos Aniel Nada tengo que pensar, Paola Mi condición de inválida Hará que la gente se ponga de mi parte Y a los brachos no les conviene el escándalo El tiempo en que temía al que dirán Ya pasó, Paola Me he envuelto en una coraza Puedo hacerle mucho daño a mi hermana, Carlos Aniel Si es tan buena como aseguran Voy a exprimirle la bondad como a una naranja Si tu ganas a tu lado resulta un niño de pecho Ay, solo me defiendo, cariño ¿De qué? De los brachos que me odian De ti Paola, voy a terminar por creer que el golpe en la cabeza te ha trastornado ¿Quién tiene derecho a sentirse herido? Regonzado, lastimado Desentido, ¿eh? ¿Quién? ¿Pero es que no te das cuenta de todo lo que has hecho? ¿Cómo te atreves todavía a buscarme? ¿A mirarme a la cara? ¿A hacerme proposiciones? ¿De qué barro podrido está hecha tu alma? No me insultes Mira que llamo a los médicos y les digo que me estás maltratando No te veré más Así me digan que te estás muriendo y te hace falta mi perdón No te vayas, me siento sola y desamparada Te ampara y te acompaña el demonio Mira que te va a pesar, Carlos Aniel Adelante con tu maldad, Paola Por mí no te detengas Voy a mandar una carta a tus hijos Tengo que hablar con Paulina Tengo que verla No te creas que me quiero quedar contigo ¿Pero con qué dinero voy a irme? ¿Por qué no buscaste trabajo en Piedras Negras? Porque no me casé con una tipa con dinero para matarme como un obrero o un empleado Ni para vivir como un indigente en la provincia ¿Estás reconociendo que te casaste conmigo porque imaginaste que tenía dinero? Me imaginé no, lo sabía positivamente De no haberlo sabido me hubiera quedado soltero Eres un cínico ¿Y tú qué? No eres fea, pero tan poco bonita como para que un hombre pierda la cabeza por ti Y además eres mojigata, ridícula, hipócrita Y he tenido que soportarte contra mi voluntad desde el tiempo que vivimos en la casa de los Bracho Pero por lo menos allá vivíamos cómodos Disfrutábamos de todo ¿Así que extrañas el confort con el que vivíamos en la casa Bracho? Realmente no sé qué es peor Vivir como vivimos ahora O tener que soportar tu odiosa santidad Eres un canalla, Willy La usurpadora Yo La usurpadora